Hola, soy Manuel Sepúlveda y estamos en Bordados Rillanel. Quiero invitarte a que nos conozcas para que puedas apreciar los servicios que podemos ofrecerte. En Bordados Rillanel tenemos más de 17 años de experiencia cumpliendo las más exigentes necesidades de nuestros clientes. Nuestros servicios van desde el personalizado de uniformes, el bordado de logotipos, podemos bordar gorras, playeras, camisetas, estandartes, manteles, ropa industrial, prácticamente todo lo que se pueda montar en el bastidor de la máquina. Nuestras máquinas son de la marca Tajima, que son la punta de lanza de la tecnología en el mercado. Nuestras máquinas nacen un total de 20 cabezas que podemos bordar hasta 15 colores. Las prendas que nosotros suministramos son de la más alta calidad en el ámbito que nos manejamos. Las gorras también hay diferentes materiales. Tenemos desde la clásica de trailero, que es la de malla de red con el frente de esponja. O tenemos algo más sofisticado, como las gorras de gabardina, o las telas de más tecnología, que son las de dry fit y ese tipo de materiales más modernos. Nuestro personal está calificado para dar el mejor trato a la prenda que va a trabajar. Desde el montaje en el bastidor hasta el detallado final con el deshebrador y algunos truquitos que no podemos ventilar, pero que hacen que nuestro bordado sea la preferencia de toda nuestra clientela por más de 17 años. En Bordados Rillanel te ofrecemos los materiales de mejor calidad en el mercado. Manejamos hilo de poliéster 100% de fabricación nacional. Nosotros te proporcionamos las prendas que mejor se ajusten a tus necesidades. En Bordados Rillanel podemos ayudarte a decidir la imagen que desees dar a tu empresa a través de tus empleados, con los catálogos que nuestros distribuidores nos han facilitado. Bordados Rillanel está ubicado dentro de Plaza del Parque. Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Te invitamos a que nos visites. En Bordados Rillanel somos la mejor opción para el bordado de tus ideas. Te invitamos a que visites nuestra página www.bordadosrillanel.mx o en las redes sociales a través de Facebook en Bordados Rillanel o bien llamarnos al 442-246-2951 o escribirnos a bordadosrillanel.com CC por Antarctica Films Argentina